Música 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 Yo le doy un recuerdo orando, aquí grabado en mi mente Yo le doy un recuerdo orando, aquí grabado en mi mente Yo no lo puedo jugar, y por mucho que lo intenté Yo no lo puedo jugar, y por mucho que lo intenté A una linda muchachita, yo le di todo mi amor A una linda muchachita, yo le di todo mi amor Y la llevo aquí sentida, dentro de mi corazón Y la llevo aquí sentida, dentro de mi corazón A playa blanca quiero volver, justo que me espera esta linda mujer A playa blanca quiero volver, en la regla de todo mi ser Donde estará mi cariño, donde estará mi querer Donde estará mi cariño, donde estará mi querer A playa blanca quiero volver, donde me espera esta linda mujer A playa blanca quiero volver, porque es la reina de todo mi ser Donde estará mi cariño, donde estará mi querer Donde estará mi cariño, donde estará mi querer A playa blanca quiero volver, a playa blanca quiero volver Porque es la reina de todo mi ser Música Música Música